Mediante el programa de Sibilius, esta primera partitura, clave de sol, la tablatura. Así leeremos la tablatura y la partitura a la vez. El cero en la tablatura, la voy a explicar un poco para entenderla yo también. Pero yo estoy aprendiendo. Cero es la cuerda, los números, encima de la cuerda tiene que sonar la cuerda que está encima del número. Por ejemplo, si el cero está en esta cuerda, la tercera cuerda, cero al aire. Este número está en la tercera cuerda, pues habrá que prestar la tercera en el traste dos. El cero en la segunda cuerda es la cuerda al aire y el uno en la segunda cuerda, porque esta es la primera cuerda, esta es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la quinta. El uno es presionar el traste uno, este, de la cuerda, una, dos, segunda. Cero al aire, uno en el traste uno y tres, la segunda cuerda en el traste tres. Silencio de negra, aquí no, se para la música. Y esto es una repetición de lo mismo, de este motivo. Silencio barra doble, ¿qué significa? Volveremos otra vez a tocar la melodía. Negra cien, ¿qué quiere decir? Cien pulsaciones por minuto. Es la velocidad que va a llevar esta pieza. Clave de sol dos por cuatro, ¿qué pasa con el dos por cuatro? Que entran dos negras, dos tiempos, dos tiempos, en el cual cada tiempo cuatro significa que es la negra. Porque la redonda tiene cuatro negras, entonces cada tiempo una negra. Eso se explica en teoría musical. Vamos a ver cómo suena y nos saldrán las posiciones de la guitarra y del piano. Vamos a ver. Nos salen las posiciones. Si queréis parar y así salís la posición de cada nota. Por ejemplo, vamos a ver. Este re. Paramos y sabemos que es aquí. El re este. ¿Veis? Presiono. Y con el programa, naturalmente. Este re, que es el mismo. En la misma posición. En el piano está aquí y en la guitarra aquí. Silencio. Repetición. Sol, la, si, do, si, do, re. Muchas gracias a todos los otros equipos. Noticias de laų.